Las sirenas no permitieron que Mateo y el señor Smith, entraran en Edén, aparecieron de repente y se los llevaron al fondo del mar. Nos quedamos todos muy sorprendidos, aunque la hermana Amaru nos dijo luego en tierra que sus percepciones no dan pie a la equivocación bajo ningún concepto. Siento mucha tristeza, lo comprendo pero estoy herida. La fortaleza escondida está perfecta, es primavera y su belleza en colores y formas resplandece. El agua dulce fluye por todo el interior de la isla y sus habitantes viven en una grata armonía que refleja una cosecha muy abundante. Los turnos rotativos de 4 horas han funcionado perfectamente y la doctora Estrada da clases de esgrima y rodela a los niños al no tener enfermos. Aquí todos le echan en falta subteniente y yo espero que su visita a los soldados de presidio se esté desarrollando con cordura en su corazón y paz en su cuerpo. Toda esa mezcla de culturas y etnias que se desarrolla ante mis ojos es cada vez más sorprendente, todos tienen su espacio, pero todos conviven, se ayudan y humildemente. Yo diría que se quieren y es la maravilla que abre los ojos malheridos por este mundo y sus esquemas que no para de inclinarnos hacia el vacío.